Y volviendo al tema de los artistas que has trabajado, ¿con quién más te ha gustado trabajar en términos musicales? O sea, ¿con quién más te has sentido más cómodo en grabar? Bueno, cómodo, yo te digo la verdad, yo me he sentido muy cómodo con muchas personas, pero para serte sincero, Impetus, cuando yo grabé a Impetus, yo vi tremenda dedicación y tremenda hambre, ¿tú me entiendes? De la persona que no he grabado todavía también, Cash es un tipo que tiene demasiado hambre y es un tigre fuerte, iluminado, siempre iba con sus canciones bien escritas y el delivery era bueno siempre, Miguel Max, ¿quién más te puedo decir? Charlie Lamer Meduro, grabando, ese tigre va, ¿me entiendes? Y él rompe, él después grababa a ti 10 canciones, bueno, en ese tiempo te podía grabar 10 canciones de ahí a ahí, jazz estilo, impacto, hay un sinnúmero de gente que yo he grabado y con mucho de eso me he sentido a gusto. Ok, perfecto, perfecto, ¿y con quién te gustaría trabajar en lo musical? Yo quiero trabajar con todo el mundo, yo quiero trabajar con todo el mundazo, ¿me entiendes? Yo quiero trabajar con Mesías, con Lito Quirino, con todo el mundo y en verdad la campaña que se va a hacer este año es de darle a conocer a esa gente, la música que yo tengo, que muchos no saben que la tengo y eso está guardado ahí, entonces vamos a enseñarle eso y vamos a seguir metiendo más, ¿tú me entiendes? Pero yo quiero trabajar con todo el mundazo, con todo el que está en el medio, desde latinos, tú me entiendes, hasta dominicanos, todo el mundo, americanos, todo eso. ¿Y qué se necesita entonces para tú dar a conocer ese producto que tienes a mano? No, yo creo que yo lo tengo, tú sabes, el networking, conocer gente y enseñarle las cosas, porque es que uno nunca sabe, yo creo que yo lo tengo, lo único que tú necesitas es darte más salida, tú me entiendes, y que eso es, yo creo que yo he estado más reservado y me he guardado mi cosita y la he mantenido ahí, pero ahora como ya yo entiendo el negocio y ya yo entiendo lo que es una registración, no voy a tener ese miedo de que alguien me lleve la pita, tú me entiendes, y no me dé nada. Y ahora ya yo me siento con la seguridad de sacar mis cosas y de enseñarle, de mostrarle, mira, todo lo que hay a la gente, porque ya yo entiendo cómo protegerme como productor, ¿no entiendes? Y creo que si la mayoría de los productores tuvieran el entendimiento y el conocimiento que yo tengo y que algunos tienen, entonces sería una mejor industria, porque no es tan solo sobre el artista, el productor hace mucho, ¿me entiendes? El productor te graba la canción, te pone a sonar bien. Entonces, ¿sabes? No, claro, y el manager también debe de tener un conocimiento amplio de lo que es la industria también. Es un equipo de trabajo, todo es en equipo, tú no puedes decir que tú vas a tapar el sol con un dedo, todo es en equipo, tú necesitas un equipo detrás de ti, ¿tienes? Claro, claro, un artista no puede ser paginero, no puede ser manager, no puede ser video editor, nada de eso. Es que lamentablemente, o sea, tú no vas a tener tiempo, tú te vas a auto-saturar, tú te vas a saturar si tú haces eso. ¿Algún trago amargo que has pasado tú dentro de tu experiencia musical? Todas las personas han pasado por trago amargo, todas las personas, y así es que uno va aprendiendo, y así es que uno va creciendo como persona, y como artista, y como productor, y como todo eso. ¿Alguna situación específica? No es que yo me voy a sentar aquí a dar detalles de todo lo negativo, te voy a dar detalles de todo lo positivo, porque de cada negativo yo he aprendido algo, ¿tú me entiendes? Hay cosas que yo he producido, mira, yo le hice un CD a un jamaiquino, él se llama Bolo, y el tipo es duro y toda la vaina, y tuve una experiencia jevísima, me llevó a un estudio, conocí personas que estaban en la industria, y todo eso, y el tipo me prometió algo, y al final se desapareció, ¿tú me entiendes? Como que fue, como que te meten las cosas por los ojos, y después hacen lo de ellos, eso es una experiencia mala, pero también fue buena, porque ese fue mi primer CD que yo produje así, de pie a cabeza, ¿me entiendes? Que todas las pistas eran mías, que todas las grabaciones eran mías, eso me enseñó algo, y él me enseñó muchas cosas de la industria también. Sí, guau. ¿Y has participado en algún proyecto independiente, a pesar de Bolo? Claro que sí, yo he participado en un sinnúmero de proyecto, yo tuve un featuring, yo puedo darme el bombo de decir que yo tuve un featuring con Lápiz, Consciente y Vaqueró, en el Attackin' Remix de Triga, shoutout pa' Triga, Mr. Face y todos esos tigres, sabes que son míos, eso yo me puedo dar ese bombo, de decir, yo tuve, por lo menos tuve ocho barras, ocho letras, ¿tú me entiendes? Ocho rimas. Ya. Yo he participado en un sinnúmero de proyecto, man, un sinnúmero, ¿me entiendes? ¿Y cómo conoces a Triga? Bueno, a Triga yo lo conocí por el mismo medio, Dominican Hip Hop, siempre cuando él estaba comenzando, yo hablaba con él mucho por MSN, hey Triga, que lo que, él me tiraba uno que otro sonido, que en esos tiempos tú tenías que esperar como 30 minutos pa' bajar un archivo wave de 100 megabytes, tú me entiendes, el tigre me tiraba mi respectivo kick, mi respectivo snare, y hablábamos de producción, y siempre se ha mostrado una persona humilde y sencilla, y yo lo admiro mucho por lo que él ha logrado.